Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que tengan un excelente domingo. Vamos a comenzar hoy a ver con varios mosaicos, un mosaico cada uno, los tres signos de fuego. Porque hace mucho que no me dedico a los signos, para salir un poco de la política, ¿ok? Entonces voy a hacer un mosaico para los tres signos de fuego, luego un mosaico para cada uno, ¿no? Después voy a hacer otro video para los tres signos de aire, luego otro video para los tres de agua, y luego otro para los tres de tierra. Espero llegar. Bueno, este va a ser el primero, por eso puse esta velita para convocar el elemento fuego, porque voy a ver los tres signos de fuego. Para eso voy a utilizar varios mazos para hacer el mosaico. El primero que voy a utilizar es el tarot original Rider 1909, el redondo. Con este hermoso tarot voy a mezclarlo y voy a sacar las primeras cartas. Para los que no lo conocen, es muy lindo el estuche, viene con un librito acá, que está incrustado acá abajo. Viene también con una carta de presentación. Y vamos, ya, 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 sin pérdida de tiempo. Esta no, esta es de acá, del mazo. Vamos, sin pérdida de tiempo, entonces, a mezclar. Y vamos a comenzar por el primero de los signos de fuego, ¿no? Obviamente, el signo de Aries. Voy a concentrarme en Aries y voy a pedirle a este tarot que me dé tres cartas. Que van a ser el presente de Aries, va a ser sus objetivos y lo que lo ayuda. Vamos a ver, entonces, corto en tres. ¿En qué tema? En el tema que quiera hablar. No le pregunto, en el amor o en el dinero. Veamos qué tema elige. Para eso hay cuatro palos de la baraja española y de acuerdo a qué palo salga, yo sé que me va a hablar o de amor o de dinero o de otra cosa, o de trabajo o de lo que sea. Entonces, corté en tres, pensando en Aries, junto el corte y voy a sacar las tres, uy, saqué dos, mirá, las tres primeras cartas. Una, dos y tres para Aries. Voy a sacar las otras tres para el signo que sigue, que es Leo, y voy a sacar otras tres para Sagitario, que es mi signo, para Sagitario. Bien, terminé con este mazo y voy a continuar con este hermoso mazo que se llama The Wandering Star. The Wandering Star, es muy lindo, lo usé nada, simplemente lo mostré, creo que contesté una o dos preguntas, nada más. Entonces, vamos a tomarlo, voy a sacar el librito y voy a cerrarlo y voy entonces con este mazo a preguntarle, qué hermoso que es, a preguntarle, cómo es el futuro, o cómo será, mejor dicho, el futuro inmediato de estos tres signos de fuego. Entonces, corto en tres, junto el corte y voy a sacar entonces, para ese futuro inmediato, tres cartas para cada signo, tres cartas para Aries, tres cartas para Leo, Leo se ve muy poquito, lo voy a correr un poquito para acá, a ver, ahí, ahí, que se ve un poquito más, Leo, ahí. Y acá, a ver, se ve, sí, bueno, acá está Aries, Leo, ahí está, y Sagitario, voy a sacar también tres cartas para su futuro inmediato. Bien, ya terminé con estas, ahora voy a sacar atención a esto, voy a usar el oráculo Schilder-Revier de Lenormand y voy a hacer el primer renglón o la tirada de tres, o el primer renglón o el primer renglón de la tirada de tres por tres, para que salga un sí o un no para cada signo, Aries, Leo y Sagitario, y que cada uno de ustedes, los arianos, arianas, los leoninos, leoninas y los sagitarianos, sagitarianas, puedan hacer una pregunta por sí o por no en este momento. Vamos, me voy a callar unos segundos para que cada uno de los que sean de signo de fuego hagan una pregunta por sí o por no ahora. Listo, esa pregunta entonces, que ya la acabas de hacer, vamos a preguntarle al oráculo Lenormand si es un sí o es un no para Aries, para Leo y para Sagitario. Entonces, voy a acomodar, ya se me queda chica la mesa, voy a acomodar entonces las tres primeras cartas de Lenormand para Aries. Las otras tres primeras cartas de Lenormand para el signo de Leo, ahí y aquí, y las tres cartas de Lenormand para el signo de Sagitario. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cómo termina esto? ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? Y bueno, y vamos a terminar con dos mazos de Mildred Payne. ¿Ok? Para que nos dé el consejo de cada, para cada signo. Entonces, voy a empezar con este oráculo de Abandoned Oracle, el oráculo abandonado de Tevian Mund. Este es el momento de decirle hola a Mildred y poner me gusta debajo de este video. Así que, voy a sacar las dos cartas de presentación y voy a mezclar. Voy a mezclarlas. Muy bien. Voy a aclarar que este video, cuando lo termine de hacerlo, voy a subir en forma de estreno. Voy a estar en el chat. Luego, voy a hacer el de los demás signos. Así, voy a tener que hacer cuatro videos porque son cuatro elementos. ¿Ok? Entonces, el consejo para los tres signos de fuego. A ver, corto, junto y voy a sacar el consejo. Voy a sacar dos. Para Aries, acá al costadito lo voy a dejar. El consejo para Leo y el consejo para Sagitario. Y este consejo se va a repartir en el último, con el último mazo también, que es Mildred Pains Secret Pocket Oracle. Vamos entonces a abrir esta cajita. Vamos a sacar el mazo. Retiro la carta de presentación. Y vamos a mezclarlo para que me ayude, Mildred querida, con los tres signos de fuego, a que nos dé un consejo para cada uno de ellos. Corto, corto, junto, junto. Entonces, voy a tomar las dos primeras cartas, bueno, tres. Las tres primeras cartas para Aries, las otras tres cartas para Leo y las últimas tres cartas para Sagitario. Listo, me llené de cartas en la mesa. Veremos cómo salen estos tres mosaicos. Empiezo con Aries y con las tres cartas que una representa el presente, otra representa sus objetivos y otra dice si está bien encaminado, ¿no? O sea, cómo va con ese objetivo, ¿ok? A ver, el presente. Primera carta para Aries, el siete de oros. Aries está esperando, está en una actitud de siembra, termina de sembrar un montón de cosas y está esperando, como este señor espera que esa planta le dé esas siete monedas de oro. Y el señor está ahí apoyado, este, con un, esto es un, este, ¿cómo se llama? Un rastrillo tiene. Entonces, está apoyado en la manga del rastrillo. No sé si se ve que es un rastrillo. Entonces, el señor se nota que la está cuidando a la plantita, ¿no? Que le está sacando las hierbas, los yuyos. Y así está Aries. Aries está expectante, luego de haberse esforzado y de hacer un montón de cosas, y está esperando a que nazcan los frutos, ¿ok? A ver, el objetivo de Aries, bueno, el objetivo de Aries, mira, es la reina de oros, nada más ni nada menos. Que representa logros, que representa conquistas, que representa a la familia también, que representa a la madre o a la mujer o a la esposa. Entonces, para los arianos, representa la búsqueda de una pareja a los que están solteros, a los que no puede marcar la solvencia de la familia, que este año va a ser un año solvente para la familia. Va a ser un año de crecimiento material para la familia. Ojalá que esa reina traiga prosperidad. Como digo siempre, cuando salen dos cartas de oro, está hablando de lo económico, ¿no? Para aquellas mujeres arianas que están buscando, que están necesitando un trabajo y que están necesitando que entre dinero a su vida, o un dinero nuevo, un trabajo nuevo, es muy probable que ese trabajo aparezca. Pero también ese trabajo, lo que aparezca, tiene que ser producto de todo lo que ha sembrado antes, de todo lo que ha dejado antes. Y lo que ayuda a ese consejo, en este caso, es el caballero de espadas. Vaya, si lo ayuda, ¿no? Porque representa ni más ni menos que la lucha, el luchar, el moverse. Acuérdense que el caballo, o el caballero, mejor dicho, que está subido a un caballo de espadas, es el que lucha, el que está constantemente, digamos, alejando lo malo, cortando lo malo. Porque fíjense que es un guerrero, es como un San Jorge, es como un San Jorge, con armadura, con el caballo y con la espada, ¿no? Entonces es excelente lo que le salió a Aries, excelente. Veamos su futuro inmediato con las otras tres cartas de este hermoso tarot, The Wandering Star, se llama. Bien, otra vez, la reina de pentáculos, esto es lo que me gusta de usar varios mazos, porque ratifica, Queen of Pentacles, ratifica a la otra reina, que también es de pentáculos. Fíjense que este tarot, lo que tiene de bueno, es que tiene palabritas escondidas que hacen al significado de la carta, ¿eh? Es muy buena idea, casi ni se nota, ¿eh? Pero me encanta que la tenga. Loyal, charming, with, loving, y también la repite. Bueno, la reina de oros para las arianas es un gol de media cancha, les diría que es un año muy bueno, más allá de estar en la Argentina y más allá de las circunstancias. Knight of Pentacles, otro caballero, pero de oros, y la sota de oros también. Las tres de oros, arianas, tres y dos, cinco, arianas y arianos, ¿no? Las tres de oros, mirá, espérate que te las muestro de una. A esta ya te la mostré, Queen of Pentacles, mirá esta. Knight, o sea, caballero, of Pentacles, caballero de pentáculos. Mirá el pentáculo amarillo atrás, ¿eh? Y Page, o sea, sota, Page of Pentacles, ¿eh? Page of Pentacles, ahí, Page of Pentacles, paje de pentáculos. O sota de oros. Excelentes iniciativas, excelentes comienzos para Aries. Aries, muy bien, los felicito. Vamos, entonces, al oráculo Lenormand, a ver si es un sí o un no lo que está pensando la ariana y el ariano. A ver, primera carta, la cruz. Segunda carta de Renormand, la guadaña y tercera carta, excelente. Los lirios, un sí rotundo. Aries tiene que cortar con esa guadaña toda esa carga negativa, esas cruces, esa cruz que lleva a sus espaldas. Basta, esa guadaña, corta con eso y los lirios, los lirios, que es excelente carta, que es una carta familiar de amor, de unión, de progreso, de abundancia. Excelente, excelente para Aries, los felicito. Más que nada en el ámbito monetario, en el ámbito laboral. Pero como la última es los lirios, posiblemente también puedan llegar a empezar a construir una buena pareja. Y si están en pareja, a que esa pareja sea sólida. Vamos entonces a los consejos, por estos dos hermosos oráculos dados. El primero, claro, Aries tiene una parte oscura que tiene que erradicar, miren, la sombra. La sombra. Salir de esa sombra, porque esa sombra es la duda, la confusión, el ser pesimista, no ayuda. La araña. La araña, en este caso, que es una carta fea, ¿no? Un mal dibujo. Representa un Aries metido para adentro, lleno de telarañas, oscuro. No, no, no. Ese no es el camino. El camino es salir de ese lugar. Salir de ese lugar oscuro y actuar, no quejarse, no quedarse en la queja. Actuar. Actuar. Mirá, excelente. La niña, más para las arianas, para mí este consejo, ¿no? Le sale la rueda y la estrella, que son inclusive dos elementos o dos figuras de los arcanos mayores del tarot. Por la rueda de la fortuna y por la estrella, que es la esperanza y que es la buena estrella. ¿Qué más puedo decir? La rueda les va a atraer tanto a arianas como arianos todo lo que han sembrado y toda esa buena energía de este año. Y la estrella representa a la buena estrella, ni más ni menos. El consejo es que no se queden, que no se queden en la sombra, que actúen, que no ganen sus miedos, que no ganen esas arañas y esas telarañas en la cabeza. Ok, eso es para aries. Espero les haya gustado. Es una pequeña reseña. Como siempre digo en estas clases de vivos, si vos que sos de aries, ves que esto no te llegó y bueno, por ahí no es para vos. Pero es una lectura general, ¿ok? Leo, leo, voy a leo el otro signo de fuego, el otro signo de fuego. Voy a ver acá su presente, a ver, la luna. Leo tiene que aclarar también un montón de cosas. Está iluminado o está sensible, metido para adentro, está buscando un equilibrio, leo, y lo va a encontrar. Mira, la justicia, la justicia es lo que lo ayuda. Y sus metas, la justicia representa el equilibrio, ¿no? Leo va a poder salir de una zona oscura también, la luna. Él está iluminado para eso, para poder, quiere iluminarse para poder salir de esa zona oscura. Y la justicia representa que tanto a los leoninos o las leoninas es un buen momento para usar esa energía, que es un arcano mayor, la energía de la justicia. ¿Qué significa eso? Y significa que tiene que tratar primero de ser una persona equilibrada, de ser una persona recta, una persona que todo lo que consiga de ahora en adelante sea por su esfuerzo. Y mira, acá está, es muy parecido a lo que le salió a Aries, pero les juro que no es lo que veo. La sota de espadas, que es uno antes del caballo de espadas. Como que Leo está pensando en actuar cuando Aries ya actúa porque está subido al caballo. Leo, dejá de dar vueltas. Empezá a actuar. No pienses tanto las cosas. Sé impulsivo, como ese león interno que tenés. Está medio dormidito el león, para los leoninos y las leoninas. Tienen que actuar. Es momento de actuar. Es momento de pelearla porque está todo muy duro y muy difícil. Si sobre... Que está todo muy duro y muy difícil. Uno se achancha y te quedás sentado en tu casa. No es así. Entonces tienen que actuar. Ahí veo ganas de actuar. La sota de espadas, pero no se subió al caballo todavía. Tenés que subirte al caballo, Leo. A ver, las tres cartas que es y que veo en el futuro inmediato para las leoninas y los leoninos. El 10 de oros, de pentáculos. El as de espadas. Y el 10 de copas. Hermosas cartas estas, ¿eh? Hermosos dibujos. Primera, el 10 de oros. El señor de la riqueza. Mirá que hermosa carta para Leo. O sea, la riqueza es interna. La riqueza es los vínculos, la familia, los afectos. O sea, ¿qué me habla ahí? Me habla de que Leo posiblemente también sea un buen momento para que empiece a acomodar sus afectos. Para que le dé el corte, haz de espadas. A aquellas personas que no... Y cuando Leo te quiere cortar el rostro, te lo corta, ¿eh? A aquellas personas que no valen la pena. Y sí poder unirse con aquellas personas. 10 de copas, 10 de copas, que valen la pena. Es un buen momento para Leo para sacar relaciones tóxicas. Terminar con esas relaciones. Para apuntar más a lo familiar. Para empezar a luchar. No pensar tanto, sino luchar. En lo que quiera. Veo a las leoninas enamoradas. Veo a las leoninas madres, muy madres, cuidando a sus hijos. Veo a los leoninos tratando de madurar y de comprometerse. Y espero que lo puedan hacer este año. Y vamos entonces ahora con la pregunta del sí y el no. Que cada leonino o leonina que está viendo este video pensó. De las tres cartas del oráculo Lenormand. Primera carta. El consultante. Bueno, es una carta que marcaría más a los leoninos. Porque es masculina, ¿no? El consultante. A ver, la segunda. El trébol. Muy buena suerte para los leoninos en general. Y como en mi idioma, los leoninos abarcan. Hombre y mujer. Los voy a tomar a este consultante. Como eso. Los leoninos y el trébol. Al lado. Y veamos. El aljibe. Bueno. Bien. Tratar de que no se les queme o se les derrame la leche. ¿Ok? En el fuego. Leo. Actúen. Es un buen momento para actuar. El trébol. Van a tener buena suerte. Es una suerte que no dura mucho. Así que aprovechenla. Actúen. Actúen ya. Leoninos. Vamos al consejo. A ver. A ver qué veo acá. The third child. Y las plantas. Bueno. La angustia y la ansiedad de Leo. La tiene que parar un poco. ¿Eh? Veo que ahí se están mordiendo todos. Y que están cultivando el nerviosismo. La inseguridad. No. 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 No es por ese. Por ese lado. El camino. ¿Eh? Es por otro. El camino. Es por el conocimiento. Leo. Por ver lo que está oculto. ¿Eh? Por hacer lo que no está hecho. Miren. El. El sombrero de la bruja. Y la bola de cristal. Mirá si Leo no es brujito. Leo y las leoninas más. ¿Eh? Leo. Si ve. Y tiene claro sus objetivos. Si es intuitivo. Va a poder hacer lo que quiera. Porque va a poder encontrar la llave. Que es. El éxito. A todo lo que quiera emprender. Y a todo lo que quiera que se le abra. Leo. Vamos. Usar la intuición. Y ver. Lo que hay que ver. Para poder. Avanzar. De ahora. En adelante. Hermosas cartas. Voy con Sagitario. A ver. Voy con Sagitario. A ver. Acá tengo el consejo. Acá tengo las tres. Bien. Vamos con las tres primeras cartas redondas. Que me habla. Del presente de Sagitario. A ver. Es el rey de copas. Sagitario. Un rey. El rey de copas. Bueno. Sagitario está bien sentado. En su trono. Es el rey de copas. Que representa los vínculos afectivos. Que representa también la familia. Y todos los lazos familiares. De ese rey. De los Sagitarianos. ¿No? Todos los lazos afectivos. De los Sagitarianos. Entonces es un buen momento. Y un buen año. Para que Sagitario. Comience. También. A limpiar esos vínculos. A poder. Crecer. Y madurar. En esos vínculos. A ver cuáles son. Sus logros. O cuáles quieren ser sus logros. Sus objetivos. Excelente. Mirá. El carro de triunfo. Para Sagitario. Todo lo que se proponga. Sagitario. Lo va a lograr. El rey de copas. De los cuatro reyes. Es el que más piensa. El que más. El más humano. Porque la copa. Representa los sentimientos. Y el pensamiento. Entonces. El pensamiento. También puede significar. O representar. El rey de espadas. Que es. Elemento aire. Pero el rey de copas. Es un rey más maduro. Con el pensamiento. Lo bajó al sentimiento. Y se maneja con sus sentimientos. Excelente. El carro de triunfo. Para los Sagitarianos. Y Sagitarianas. Aparte. No en esta carta. Porque son dos. Porque son dos esfinges. Del tal otro rider. Pero el verdadero carro. Está tirado por. Los caballos. ¿No? Entonces ahí veo. Al caballo. Sagitario. Sagitario es el caballo. O sea. El centauro. Mita hombre y mitad caballo. Pero cualquier caballo que salga para Sagitario. Está haciendo referencia a su energía. A su elemento fuego. Y esta carta es excelente. Mirá. El ocho de oro. El ocho de oro. Es el trabajo. Para Sagitario. O sea. Todo lo que Sagitario maduró. Vio. Y trabajó. Eh. Lo va a poder concretar con éxito. Y más en el plano laboral. El carro de triunfo. Es el carro de triunfo. Pero que representa el triunfo. Tras el duro esfuerzo. Porque nada cae gratuito. Del cielo. No cae más nada del cielo ya. Lamentablemente. Vamos a las tres cartas que marcan el futuro de Sagitario. Futuro inmediato. Primera carta. El nueve de copas. El señor de la felicidad. Pero qué maravilla. Eh. El ocho de copas. Excelente. Y el... Ay mirá. Sayeron nueve, ocho, siete. Qué casualidad. Nueve, ocho y siete de copas. Voy, voy, voy a esto. Mirá. La primera. Nueve de copas. El señor de la felicidad. Y tiene un gatito. ¿Eh? ¿Y qué es lo que tiene ahí? Ah. Y tiene como una palomita. Me encanta. ¿Y qué dice? Happiness. Mirá. Ves la primera palabra que sale. Ahí la leen. Se lee. A ver. Para. Si no. A ver si pongo la mano así. No. No. Imposible que se vea. Bueno. Ahí dice happiness. Ja, ja, ja. Qué lástima. A ver. No. Bueno. Dice happiness. Ahí está. Happiness. Vitality. ¿La ven? ¿Eh? Happiness. Vitality. Que me dice optimismo. Eh. Juego. ¿Eh? Excelente carta. Está el nueve de copas para los sagitarianos. El ocho de copas que marca un cambio. Dice change. ¿Eh? Shift. Un cambio. El alejarse de algunas situaciones que se debe alejar. Sagitario. ¿Eh? Para obtener la felicidad tiene que romper también el ostracismo y tiene que apuntar a sus deseos. Mirá los deseos de Sagitario. Sagitario tiene bien claro, si te digo para los deseos, cuáles son sus objetivos y sus deseos. Pero que no los deje, Sagitario o Sagitarianas. No lo dejen en el deseo. Esos deseos se tienen que materializar con trabajo y con el esfuerzo de subirse al carro. ¿Ok? Bien. Vamos ahora al sí o al no. Hasta ahora han sido dos sí, espero que este también. De estas tres cartas del oráculo Lenormand. A ver qué pensaron las Sagitarianas y los Sagitarianos. Primera carta. El oso polar. Excelente. Ahora las muestro, ¿eh? Segunda carta. Las nubes. Y tercera carta. La consultante. Acá voy a necesitar una cuarta porque esta es neutra. Pero algo me está diciendo. Mirá, a ver. A ver. La primera carta es repositiva. Tengo una carta positiva, una carta negativa y una carta neutra. Así que tengo que sacar otra. La primera carta es la fuerza, la vitalidad, la consistencia y la perseverancia de Sagitario. Del cual el oso polar. Del cual, de la cual siempre tienen que tener. Ante las tribulaciones y ante las malas épocas, Sagitario está saliendo de una época, de una conjunción astral tremenda. Pero ya falta poquito. Tomo esta carta como las consultantes. Las Sagitarianas posiblemente sean las primeras que salgan. Necesito otra carta de Lenormand para Sagitario. Porque quiero responder por sí o por no a lo que pensó Sagitario. A ver. Corto. Junto. Y saco otra carta. No, Sagitario. Lo que pensaste. Qué lástima. No. La serpiente. Todavía no, Sagitario. Pero va a poder hacerlo más adelante. Sí o no. A ver. Sí, más adelante. Pero tenés que buscar la salida. El laberinto. Tenés que encontrar la salida para que ese no sea un sí. A no ser que quieras que sea un no. Porque por ahí capaz que, viste, me voy a enfermar de COVID. Por él. Ponele. Si pensaste eso y te dijo que no, genial. Pero si es una pregunta que querías que fuera un sí. Y te dijo que no. Ahora te dice. Trabajá para que sea un sí. Buscá esa salida. El laberinto. Buscá la salida del laberinto que posiblemente la encuentre. Y la va a encontrar. A ver. La va a encontrar. Sí o no. Corto. Y saco. Las ratas. Cuidado. Porque algún caminito puede estar contaminado por ratas. Tenés que sortear obstáculos. Sagitario. Vamos con el consejo. Con los consejos. A ver. Sagitario. Tenés que cortar. Tenés que salir. Eso le salió en general a los dos. Anteriores. Se nota que los signos de fuego tienen que hacer limpieza. Mirá. Es fuerte. Porque es el de la curva abandonada. Ustedes ya lo conocen. No es que Sagitario seamos psicópatas. El desmembramiento. Mirá. Esos son cortes. Tenés que cortar con todas las relaciones tóxicas. Cortar con todo lo tóxico. ¿Ok? Aunque tengas que ir disfrazarte de lo que sea. Mirá. Para cortar con todo lo malo. Pero tenés que cortar con lo malo. Vamos a sacar otra de ahí también. Porque si no nos queda muy claro. A ver. Corto. Otra más para Sagitario. A ver. Saco. Y es parecida. Retouchment. La señora que se cose a sí mismo. Bueno. A sí misma. En un montón de situaciones. Sagitario tiene que volver para atrás. Y enmendar algunas cosas que ha hecho mal. Somos un signo muy impulsivo. A veces decimos cosas. Y tenemos que decir. Uy perdón. Dije esto mal. O hacemos cosas y tenemos que ir para atrás. Es muy de Sagitario eso. Termino con esto. Espero que les haya gustado. Y espero que puedan colaborar con este canal. Que siempre estoy con ustedes. Bueno. Mirá. Ante. El Sagitario. Y eso yo doy fe. En este último tiempo se ha sentido muy atacado. Trato de no proyectar mi parte individual. Pero bueno. El tridente es eso. El ataque. El que pinchan. Pinchan al Sagitariano. A la Sagitariana. Y los Sagitarianos a veces. Nos hinchan mucho las pelotas. Viste. Todo eso. Que nos estén atrás pinchando y chicaneando. Decí que cerramos los ojos. Si tenemos una conexión con lo espiritual tremenda. Que eso nos hace zafar. Tanto a los Sagitarianos como a las Sagitarianas. O a la mayoría. Cada uno tendrá su escape. Y si no es la religión. Será la música. O será ir a caminar. O será leer un libro. O tomar helado. O no sé. Cada uno tendrá su escape. Y la trompeta me hizo ver eso. Porque es la trompeta de los arcángeles. La parte espiritual. Acá es como los dos polos también. El tridente del diablo. Y la trompeta de los ángeles. Ojo Sagitario. A cuál de las dos. En cuál de las dos vas a caer. Pero esta siempre es buena. La última. El ribón. El moño para Sagitario. Sagitario. ¿Te mereces el moñito? ¿O no te mereces el moñito? De acuerdo a lo que elijas. De acuerdo a lo que hagas. Están los tres bastante parecidos. A pesar de que son cartas distintas. Ustedes se dieron cuenta. Bueno. Más tarde voy a continuar con los otros tres videos. Porque me faltan los tres signos de tierra. Los tres de agua. Y los tres de aire. Espero que me esperen. Hoy domingo pienso trabajar. e ir colocándolos de a poco. Así que si querés pagar un super chat. Te contesto en el próximo. Si no, no importa. También tenés la opción de que te conteste por privado. Mandándome un mail. Un mail. Un whatsapp a mi número. Que es el 223. Antes tenés que poner más 549. Bueno, eso ya lo sabés. Mi número es 223-522-0999. 223-522-0999. Espero que les haya gustado. Y que lo hayan disfrutado. Hasta luego. Chau, chau.